Gran laburo, gran trabajo, gran victoria con maniobras espectaculares y voto por este reglamento del Super TC2000 para ver estas carreras, ¿no? César, bueno, muchas gracias, un fuerte abrazo para todos y las penalizaciones es una medida que al Super TC2000 siempre le vino bien vos vas a preguntar si me gusta, no, me gusta lo lineal pero en función de mirar el espectáculo que la categoría necesita y el automovilismo necesita sin lugar a dudas que las penalizaciones en el Super TC2000 siempre han dado un resultado positivo y bueno, espero que hayan disfrutado de la carrera como la disfruté yo desde Rivelauco Bueno, largas bien y después vienen un par de maniobras espectaculares, ¿cómo fue todo eso? Sí, largué espectacular, gané dos lugares ahí nomás en la largada y después yo estoy muy contento con lo que pude hacer porque fui interpretando lo que la carrera necesitaba para ese momento defenderme cuando me tenía que defender, atacar cuando me tenía que atacar ir leyendo las maniobras y tuve un poquito de suerte con el quedo del coloroso con el negrito Milla que me da su lugar cuando se relanza en un momento de la carrera para poder atacar a Matías y a Leo así que, bueno, fue una carrera en la cual fui interpretando lo que necesitaba en ese momento y fui tomando decisiones correctas y ahí estuvo la clave Contame el sobrepaso a Leo por afuera que es espectacular Es espectacular, primero el respeto de Leo que me tuvo para que yo pueda hablar por fuera tanto en la curva 1 como en la curva 2 hizo una muy linda maniobra y salió una muy linda maniobra obviamente beneficiado yo pero él me respeta para que yo pueda hablar con velocidad por fuera indudablemente yo tenía un auto superior al de él y se mostró, ni bien lo paso, como me le pude escapar rápidamente y bueno, fue una manera en la cual yo lo que veía es como había superado a Matías media vuelta antes o una vuelta antes tenía que tratar de pasar a Leo lo antes posible y no involucrarme con él en la pelea porque si no Rossi podía aprovechar como había aprovechado yo una vuelta antes y cuando veo que Leo va a la cuerda me tiré con velocidad, con mucha confianza y determinación por fuera y salió una maniobra hermosa donde la puedo concluir arranca en la curva 1 pero la puedo concluir en la frenada de la curva 3 así que bueno, salió brillante Victoria número 30 del Fluence, espectacular y para vos también, ¿no? Sí, una más para el historial así que contento por eso y bueno, esperemos seguir por este camino de cara a lo que viene Felicitaciones flaco querido y lo mejor, ¿eh? Dale César, gracias a vos un fuerte abrazo para todos los seguidores de la marca para todos los que siempre nos dan haciendo el aguante